Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez también relacionada con Transformers. Bueno, Diet Gotyer, quien hizo la voz del personaje Rodimus Prime en la primera serie de Transformers, Transformer G1, que se transmitió entre 1984 y 1987, ha fallecido, lamentablemente ha fallecido a los 85 años, recordemos que Diet Gotyer hizo la voz del líder Autobot de la tercera temporada Rodimus Prime en Transformers G1 y también hizo la voz del personaje Hot Rod, que ambos, esos dos, fueron introducidos en la película animada de Transformers, que se hizo en el año 86, o sea, que se estrenó más bien en el año 86, y que... pero este personaje no le hizo la voz a estos dos, pero este... quiero decir, este actor de voz no le hizo la voz a... a Rodimus Prime y a Hot Rod de la película, sino que más bien en la serie animada después de la película, y bueno... y también hizo la voz de otros personajes, como por ejemplo, 8th Face, Firebolt y el científico de los Quintes, son llamados The Kill Jar, y también ha hecho voces en la serie G.I. Joe de Real American Hero, también la voz del perro Spike en Tommy Jerry, y todo eso. Ah, y también ha hecho... y todo... todo eso, así que que en paz descanse, Diet Gotyer. Con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFK, yo TF1, adiós Camifuera, chao.